¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy nos encontramos aquí en la calle para conocer un poco de la vida sobre la gente que trabaja en los cruceros. O específicamente aquí en los semáforos. Aquí atrás mío podemos ver varios semáforos en el que se pueden encontrar varias personas trabajando o vendiendo algo. Y además de eso también podemos encontrar personas vendiendo su arte. Muchas de esas personas bailan, algunos hacen malabares. Vamos a preguntarles un poco de qué es lo que viven en la calle, si esa es su manera de vivir y salir adelante. Así que si les gusta este tipo de videos por favor dejen su like, suscríbanse y compartan. Pues nada más amigos, empecemos el video. No es que esta rima soy contento, yo reparto día del padre, por eso ando con el morro. Y la verdad es que mi familia es mi tesoro. Pues él es Abel, él es un vendedor de cubrebocas. ¿Qué tiempo llevas trabajando amigo? Ya llevo varios años, pero aquí en lo que es La Escala, pues vamos a aproximadamente dos años trabajando. Él se dedica ahorita a los cubrebocas, pero ¿has vendido otras cosas o es solamente por la temporada? No, vendemos todo tipo de novedades, nos dedicamos a todo, todo lo que va saliendo. Yo voy a hacerte una pregunta. Dime. Este, ¿tú has tenido problemas así con la policía o algo así de que vendes, no te han quitado, no te han quitado tus cosas, no sé? No, hasta eso no. No, hasta eso nunca. El gobierno sí te deja vender y todo, todo chido. Pues aquí sí, lo que pasa que pues también uno se comporta, ¿no? Hace las cosas como debe de ser, siempre bien y sin molestar a la gente ni nada. No buscar problemas a lo que viene uno es a trabajar. Sí, es a trabajar. Uno de los problemas que se vive aquí es el clima, tanto como el calor, como la lluvia. Esto les puede afectar un poco, ya que el calor los deshidrata o a veces hasta les puede dar dolor de cabeza o yo que sé, les afecta demasiado. Ahora, del lado de las lluvias, Abel me comentó que él sigue trabajando cuando llueve, trata de vender lo más que puede mientras haya tráfico. Y pues sí amigos, esa es la vida del comercio callejero. Bueno, nos encontramos ya aquí con Samantha, ella es una persona que vende mazapanes, vende paletas, ¿es lo único que vendes? Sí, y cigarros, pero ahorita no traigo. Ah, ok. Y veo que también estás con tu esposa, entonces, ¿qué tiempo llevan trabajando ustedes? Tenemos más o menos año y medio aquí trabajando. Consecuente a este tiempo que han llevado acá trabajando, ¿han tenido problemas con la policía, el gobierno, que les digan, ¿saben qué? No pueden hacer esto, o yo que sé. Sí, bueno, como te comentaba, más que nada también al llegar aquí, tuvimos problemas con la gente que ya trabajaba aquí. Porque pues no es como que llego y ya me pongo a vender, ¿no? Pues obviamente todos pelean su lugar. Entonces, fue al principio el problema, pero después, pues ya. Y con la policía también, porque hay gente que pues se enoja, que pues de que no se dejan limpiar a veces los vidrios, entonces nos mandan a la policía. O también el DIF, porque ve a mi hija aquí, entonces pues también luego nos echan al DIF. Pero pues bueno, nada más nosotros estamos trabajando, así que no le robamos a nadie y tratamos de ganarlos la vida de alguna manera, pues lo más honrada posible. ¿Tu bebita estudia? Sí, ella va al kinder y va a pasar a la primaria. Está bien, está bien que la tengas estudiando y pues que la cuiden, más que nada. Sí, claro. ¿Ustedes de a qué horas a qué horas están acá trabajando? Pues normalmente llegamos aquí como a las nueve y si se puede más temprano mejor, ya nos vamos como eso de las cinco, siete, ocho, dependiendo también del tráfico. ¿Y los días que llueve, que hay así una tormenta, que ustedes qué hacen? ¿Dejan de trabajar o siguen trabajando? ¿Qué hacen? Pues esperamos a que se pase la agüita y le seguimos, porque pues sí, hay que darle. Por ejemplo, ahorita en estos tiempos de lluvia, ¿sí les cuesta trabajar? Sí, más que nada a mí, porque el dulce se moja y pues si no, pues pierdo. Y ellos, porque pues por lo mismo de la lluvia no los deja trabajar con los parabrisas, pero ya después cuando pasa la lluvia, pues ya. Aparte de estar aquí, ¿has trabajado en otra cosa anteriormente o por qué te quedaste acá a trabajar? Nos quedamos acá porque, bueno, nosotros aquí en Tlaxcala ya tenemos como cinco años, más o menos. Y antes de esto yo vendía botanas en el parque, en los parques, pero debido a la pandemia, pues como los empezaron a cerrar y todo esto, pues dejé de vender. Aquí llegué vendiendo las botanas, pero la verdad no, pues no se vende y entonces por eso nos quedamos acá. Mi esposo también trabajaba en los bailes, mesero, cargador, de todo esto. Igual debido a la pandemia, pues dejó de trabajar de eso. Un amigo de él, pues le enseñó este oficio y pues de aquí pues ya hemos hablado los dos. Y ahorita aquí tenemos como año y medio. Bueno, pues te voy a dejar trabajar ahí un rato porque ya te quité un poquito de tiempo. ¿Ya quieres trabajar? Ya quiero trabajar, si no se me van. Bueno, pues te dejo trabajando y pues se ve que sí hay bastante tráfico para la venta. Ojalá que sí, me compren mucho. Bueno, pues si vienen aquí por Tlaxcala y la ven, compren. Sí, por favor, gracias. Sí, por favor, gracias. Ahora nos encontramos con unas personas que hacen arte callejero, que es bailar, bailar en los semáforos. Aquí está nuestro bro, ¿cómo te llamas bro? Vivo Izafiro, bro. Vivo Izafiro, ¿ese es tu apodo o ese es tu nombre? No, nombre artístico, pero mi nombre es Víctor Ignacio Baena Medina. ¿Tú qué tiempo llevas dedicándote a esto, a esto del baile? Más o menos, aquí en la calle, aquí en la calle, en los semáforos. Bueno, llevo alrededor de tres años y... Tres años, sí, contando. Tres años. ¿Pero desde antes ya bailabas o algo así? Yo comencé a bailar y a practicar en 2014, pero por cuestiones de que antes estudiaba y me dedicaba a otras cosas, pues era menor de edad ahí todavía. Entonces, se podría decir que cuando yo vi que quería algo para mi vida, más que una carrera, fue que decidí tomar el camino del breaking. Es parte de la cultura hip hop, de hecho. Y esta cultura está formada por cuatro elementos, que es el graffiti, el MC, el hosting o MC, que son todos los que usan el micrófono, maestros de ceremonias, exacto, el rap y el b-boying. Y pues nosotros practicamos ese elemento, que es el b-boying o breaking. Lo conocen más como breakdance, porque en un tiempo fue comercial. En los años 70s, todos, pues, cuando vieron que nació algo en el barrio, dijeron, no, pues, de aquí somos y los medios lo explotaron y pusieron mal el término, que es breakdance, pero su nombre real es breaking. Y pues ahorita estamos muy alegres de que, pues, ya es parte de los Juegos Olímpicos. Desde 2018, de hecho, se puso como disciplina olímpica. Entonces, pues, ahorita estamos esperando 2024, que va a ser París. Sí, bro. ¿Tú has competido o algo así? ¿Has ganado alguna competencia? Claro, bro. En 2018, en San Martín Texmelucan, fue el año que yo comencé. Gané un 7-2-Smoke de Foodwork en San Martín Texmelucan. Y, pues, actualmente, bueno, en Puebla he llegado a semifinales y a finales. Uno puede estar, pues, aquí, no en la calle, pero, pues, uno depende también saber a dónde quiere llegar. Porque, mira, por ejemplo, yo hice una colaboración con Calimbo. El video lo pueden encontrar en YouTube. Se llama Que se queme el mundo. Y esa fue una experiencia bien chida también, bro. Allá en Polanco, ahí me ves a mi jefa y a mí. Me fue a dejar bien temprano, como a las 6 de la mañana. Y el barrio, pues, bien fresón y acá. Pero, pues, Calimba, pues, sí es una persona, pues, humilde, la verdad. Entonces, pues, nada, trabajamos ahí. Encuentran el video como Que se queme el mundo en YouTube. Con él fui a bailar en 2018. De ahí en fuera, pues, nada, ahí seguimos dándole. Hemos dado presentaciones en el Centro Cultural Universitario en Puebla. Y también ahorita hicimos un evento en Puebla, centro, con Monster Energy. Y, pues, nada, ahí vamos sacando más trabajos y más chambas, ¿no? Evolucionando. ¿Tú cómo te llamas, bro? ¿Qué onda, bro? Yo me llamo Kevin Bravo Lozano. En el B-Boying me conocen como B-Boy People. Y llevo 5 años en la escena de breaking. ¿También llevas aquí? ¿Qué tiempo acá en los semáforos? En los semáforos, este, pues, yo empecé, de hecho, en los semáforos, bro. De hecho, yo no soy de acá, yo soy de Guadalajara. Entonces, cuando llego a vivir a San Martín de Esmelucan, me encontré con unos chavos que estaban bailando breaking ahí en los semáforos. Entonces, yo me acerqué con ellos y les pregunté y les dije que si me podían enseñar, bro. O sea, que tus ganas de bailar nacieron de la calle, del semáforo, llegaste, te acercaste y, ¡eh, compa, enséñame! Sí, la verdad, sí. Eh, no, no, ahorita no me pueden enseñar algo, ¿qué onda? Sí, sí, carnal, sí. Pues, mira, mi familia, al principio, la verdad, no me apoyaba, bro. Me decían que me pusiera a trabajar, que esto no me iba a dejar nada bueno, que con los años ya no lo iba a poder hacer, ¿no? Y, pues, yo no les hice caso, por así decirlo. Yo sigo haciéndolo porque me gusta. Decidí hacerlo, sin importar lo que me dijeran. Y ahorita, pues, ya con el tiempo de los años que llevo bailando, pues, ya mi familia ya me apoya un poquito más, ¿no? Que está bien, ya me apoyan para ir a competir, este, en lo que hago. Igualmente, como sustento mis gastos de aquí bailando en las calles. Lo que gano aquí es para mi vida diaria, bro, porque yo, este, yo no tengo una casa propia, yo tengo que pagar un alquiler, entonces yo aquí de lo que saque, 100 pesitos que saco acá, me guardo 20 para mi renta, que agarro 30 para comer, este, 30 para la pensión alimenticia de mi hijo, porque tengo un hijo, bro. Entonces, eso es para mi vida personal, ¿no? Y acá, yo le doy muchas gracias a las personas que me apoyan, en verdad. Este, no se usa para nada malo. Para competir, lo que hago es, este, buscar mis patrocinadores, bro. Me voy, este, presentable y me busco mis patrocinadores para que me puedan apoyar para ir a competir. Me voy, este, presentable y me busco mis patrocinadores, bro. No, no se usa para nada malo. Bueno pues amigos nos van a mostrar un poco de lo que hacen y pues vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Yo soy el Dodo y pues nada. Nos vemos hasta el próximo video. Suscríbanse. Adiós.